Adriana Rojas está ahí, así que vamos a Priscila Cadena está ahí, no importa, la Priscila querida está ahí, así que le vamos a dar la bienvenida para que nos cuente cómo está esto. Así es, dale adelante Priscila, muy buenos días, coméntanos cómo está el ambiente ahí de entrega ya de donaciones. Y Priscila, la ayuda está llegando. Hola compañeros, amigos, buenos días, como ustedes decían, la ayuda está llegando específicamente acá en el barrio Buenos Aires, en el sector de Alma, Lojana. Robert y Sophie son muy buenas noticias para nuestros vecinos, hoy hacemos la entrega de 100 kits alimenticios, tanto para adultos como para niños. Ustedes pueden ver ya en imágenes cómo se está realizando la entrega, gracias también a la Policía Nacional que se ha sumado a esta, que es la campaña de TVC Te Quiere a Salvo. Estamos pasando una situación compleja por la pandemia, sin embargo, hay esperanza. Hay esperanza en las personas que se encuentran aquí, hay esperanza en las personas que se siguen sumando a esta iniciativa, tanto la empresa privada como personas de buen corazón, que nos hacen llegar y hacen llegar a la Fundación Jonathan un granito de arena. Cosas que nos pueden ayudar a las personas para poder subsistir en esta situación compleja en la que estamos viviendo. Vamos a conversar con una de las vecinas del barrio, mi vecina, buenos días. Ustedes, pues, contentos con esta entrega, recordemos que las promesas se cumplen y estamos aquí. Muy buenos días con todos, vecinos, y TVC y la Fundación Jonathan, muy agradecidos con esta donación para todo el barrio. Gracias. Mi vecina, ustedes necesitan, ustedes son personas de escasos recursos que realmente lo necesitan, y hoy con esta ayuda queremos hacerles sentir que estamos con ustedes. Sí, claro, necesitamos porque prácticamente estamos sin trabajo, somos de personas de recursos que no tenemos y necesitamos, y muchas gracias. Muchas gracias con estas donaciones, ojalá nos ayuden y nos den, y muchas gracias. Gracias, mi señora. Vamos a caminar un poquito. Ustedes pueden ver cómo se está realizando esta entrega acá, también con la Fundación. Estamos en búsqueda de Katia Avilés de la Fundación Jonathan. Mientras tanto, ustedes pueden ver ya en imágenes cómo se siguen entregando, pues, los 15 alimenticios a los pequeños y a las personas, son 100 en total. Recordemos que todas las donaciones que se receptan a través de la campaña de TVC Te Quiere a Salvo, son inmediatamente, pues, con la Fundación Jonathan, y de ahí se delegan a los barrios, a los barrios más necesitados de acá de la ciudad de Quito. Vamos a conversar con otra de las vecinas. Mi señora, muy buenos días. Ustedes, pues, han estado aquí, al pie del cañón, también, esperando esta ayuda. Muchas gracias por la donación y que sigan ayudando a las personas que más nos lo necesiten. Gracias. Mi vecino, ustedes, lastimosamente, por la situación que estamos viviendo, se han quedado sin trabajo. Sí, estamos sin trabajo y muchas gracias. Muchísimas gracias. Acá ya estamos con Katia Avilés. Hola. Doña Katy, buenos días. Estamos contentos, estamos felices. Es una labor que continúa. Es una labor que continúa y vamos a seguir. Así es. Continuamos beneficiando a todas las personas vulnerables de la ciudad de Quito. Fundación Jonathan en unión con TVC. Hemos hecho un equipo de trabajo en favor de los más vulnerables. Niños con discapacidad, adultos mayores con discapacidad, enfermedades crónicas. Gracias a la comunidad por el apoyo para poder seguir haciendo nuestra labor social con todo el cariño y la responsabilidad que nuestro Quito se merece. Mi Katy, ¿a cuál número se pueden comunicar las personas de buen corazón, la empresa privada, quienes quieren sumarse más a la iniciativa? Bueno, nuestros teléfonos es el 099-713-078. Pueden acercarse también a donar en la dirección de Fundación Jonathan. Es en la Madrid y Toledo junto al Ministerio del Ambiente. Se comunican con nosotros y acudimos al lugar a retirar las donaciones. Que Dios les bendiga siempre. Y seguimos unidos en este tiempo tan convulsionado que estamos pasando el mundo entero. Pues unidos es la única manera de salir adelante. Muchísimas gracias, mi Katia Avilés, directora de la Fundación Jonathan. Antes de finalizar, Robert y Sofi, quiero que ustedes miren este cartel. Agradecemos muchísimo a nuestro vecino. Bienvenidos, Fundación Jonathan y TVC. Dios les pague. Vecino, buenos días. Ustedes han estado esperándonos, pero hemos llegado. Sí, gracias a Dios les pague. Le agradezco de corazón a la gente, digamos, a la Fundación que han estado pendientes a nosotros. Y le agradezco a todos y le agradezco al canal también. Un Dios les pague. Bendiciones para ustedes. Gracias, mi vecino. Muchísimas gracias a todos las personas que se han sumado a esta iniciativa. Agradecemos también al personal de la Policía Nacional que también se ha sumado a esta campaña que nos está ayudando con la... repartiendo los quitos alimenticios para nuestros vecinos acá de este sector de Quito. Son buenas noticias. Esta es una parte de lo que hacemos de TVC Te Quiere a Salvo. Y vamos a seguir, vamos a seguir visitando los barrios, sobre todo para ayudar a quienes más lo necesitan, compañeros. La verdad es que hemos visto la alegría de los niños, sobre todo los niños. Divinos, tan chiquititos y haciendo fila y guardando esas distancias. Destacable también el trabajo que ha hecho Priscila y Adriana porque ellas evidencian este trabajo que se ha hecho de manera coordinada. Es un esfuerzo importante, así que compañeras, a ustedes me saco el sombrero porque ir a diario y trabajar con la gente definitivamente ha hecho que sea posible. Que ustedes conozcan los problemas, que nos ayuden y por supuesto el canal en conjunto, todos trabajando en pro de ustedes.